¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jessica, por si aún no me conocías. Muchísimas gracias por venir a ver este video. Hoy es video de especial de Navidad. Vamos a comenzar con el video. Voy a empezar por el relleno de nuestro pavo vegano y para eso corté unos cuadritos de pan y los dejé secándose toda la noche, obviamente sin tapar. Y por otro lado también puse a cocer un poco de lentejas. Y a estas les agregué nada más dos cucharadas de consomé vegetal, pero si tú no tienes, no te preocupes, lo puedes omitir, nada más que debo decir que sí le da más sabor. Y ahora sí las dejé cocer bien, bien, bien hasta que estuvieran súper suavecitas. Y obviamente toda esta cantidad de lentejas no va a ser para el relleno, pero yo quise hacer bastantes ya que iba a hacer varios platillos con ellas. Pero bueno, una vez que ya estaban listas, las retiré del fuego y ahora sí pasamos con lo demás. Ponemos a precalentar el horno a 176 grados centígrados. Ahora voy a poner a calentar un sartén y le voy a agregar un poco de este aceite de aguacate en aerosol, pero tú puedes utilizar del que tú gustes. Y de todos modos recuerden que en la cajita de descripción les dejo bien escritas las cantidades exactas que utilicé. Y aquí agregué la mitad de una cebolla grande picada en trocitos para saltearla un poco. Ya que la cebolla estaba medio transparente, ahora sí agregamos 3 cuartos de taza de apio picado en trocitos. Y lo vamos a revolver junto con la cebolla y lo vamos a dejar que se saltee un poco. Aquí le agregué pimienta al gusto. Le agregamos sal al gusto y ahora sí revolvemos todo junto. Y vamos a dejar que se cocine por otros 2 minutos. Y ahora sí una vez listo lo retiramos del fuego y lo hacemos a un lado hasta que lo vayamos a utilizar. Y ahora sí en un bowl voy a empezar por agregar la taza del pan que picamos en trocitos. Y como les dije, este tiene que estar con una textura un poco dura, pero tampoco que parezca roca. Entonces nada más que esté medio seco. Le vamos a agregar también media taza de lentejas de las que cocimos. Y le agregamos también nuestro salteado de cebolla con apio. Y vamos a revolverlo todo muy bien. A las lentejas yo no les quité el juguito como excedente que tenían de la media taza que agregué. Ya que quiero que quede una textura medio húmeda y no tan seca, pero tampoco queremos que tenga muchísimo jugo. Entonces si ustedes ven que todavía está un poco seco, le pueden agregar un chorrito más del caldo de lentejas que hicieron. O si no, le pueden agregar nada más agua natural. Y por último le voy a agregar también un sustituto de huevo, que este ya se los he explicado, equivale a un huevo. Y lo único que hago es mezclar una cucharada de linaza molida con tres cucharadas de agua natural. Y ya, eso es todo. Y lo dejan reposar por unos 15 minutos para que tome esta textura medio espesa. Y otra vez vamos a mezclar todo hasta incorporarlo muy bien. Y una vez listo, vamos a pasar esto a un refractario de vidrio que tengan engrasado o le pueden poner también papel para hornear. Yo le agregué nuevamente aceite de aguacate en aerosol. Y ahora sí vamos a pasar nuestra mezcla a este refractario. Traten de extenderlo bien por todo el refractario para que todo se pueda hornear súper rico. Y antes de meterlo al horno, lo vamos a cubrir con papel aluminio. Y ahora sí es momento de llevárnoslo al horno por 30 minutos. Y ahora sí, después de esos 30 minutos, lo saqué, le quité el papel aluminio y lo volví a llevar al horno por 10 minutos a 204 grados centígrados. Y como el tiempo aquí es magia, 10 o 15 minutos después, aquí ya estaba listo. La verdad es que ya lo terminé dejando 15 minutos más para que se dorara un poquito más. Así que si ustedes lo quieren dejar bien doradito, 15 minutos es bueno. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro pavo vegano. Y para esto voy a estar utilizando tres paquetes de tofu firme. En la cajita de descripción les dejo el link de donde los compro yo. Y voy a ocupar un bowl y una coladera y también una manta de cielo o un trapito delgadito que tengan para poder exprimir nuestros tres tofus. Y para irlos exprimiendo, yo los corté por la mitad todos los tofus y fui exprimiendo mitad por mitad por mitad hasta que terminé con los tres tofus. Asegúrense de quitarles el mayor líquido posible que puedan. Ya que esto nos va a ayudar muchísimo con la textura de nuestro pavo vegano. Pero les juro que vale totalmente la pena que estén ahí unos 20 minutos exprimiendo el tofu porque queda súper rico. Y bueno, ya que había terminado con todo, si miren todo ese suero que le salió. Y miren cómo quedó el tofu después de tanta exprimidera. Que mis manos quedaron exhaustas. Pero bueno, vamos a calentar primero el horno a 200 grados centígrados. Y mientras el horno se calienta, voy a empezar por agregar en la licuadora salsa de soya baja en sodio. Agregué tercio taza. Agregué cuatro ajos pequeñitos picados en trocitos. Voy a agregar tres cucharadas de esta pasta de tomate. Esta la compré en el súper. Le voy a agregar también tres cucharadas de este aceite de aguacate. Pero si tú quieres utilizar de oliva o del que tú gustes, está bien. Y ahora sí lo vamos a moler nada más hasta que todo se incorpore muy bien y le apagamos. Y le voy a ir agregando de poco en poquito el tofu. Yo le agregaba un poco y licuaba. Y otra vez le destapaba, le agregaba un poco y licuaba. Y así lo fui haciendo hasta que terminé con todo. Y ya al último nada más le agregué consomé vegetal. Para darle un poco más de sabor le agregué dos cucharaditas nada más. Y bueno, una vez que ya estaba listo, algo así se veía. Y aquí le voy a agregar harina de garbanzo. Le voy a agregar una taza y media. Y ya se dieron cuenta como este platillo está lleno de proteína masivamente. El tofu, la harina de garbanzo, las lentejas, ¿qué más quieren? Y bueno, ahora sí vamos a mezclar todo muy bien hasta que incorporemos bien la harina de garbanzo con la mezcla. Y una vez lista la mezcla, ahora sí es momento de preparar nuestro molde con papel para hornear. O también lo pueden engrasar. Y la mezcla obviamente le vamos a dejar un hueco en medio para poder meter nuestro relleno que hicimos. Y para esto me fui ayudando con una cucharita. Y lo fui embarrando por todas las paredes del molde. Y también le fui haciendo el huequito con la cuchara en medio. Y no se preocupen, esto créanme que les va a quedar. O sea, aunque se vea desastroso, se va a ver bonito al final. Sí, miren, al final le no tanto trabajo. Quedó bien bonito. Y ahora sí, en ese hueco le vamos a poner el relleno que hicimos. Y miren qué bonito se está viendo. Pero bueno, ya por último, aquí por encima le voy a agregar lo demás de la mezcla que me sobró. Porque sí, perdón, olvidé decirles que obviamente no ocupen toda la mezcla para cubrir las paredes del molde y la parte de abajo. Obviamente también tienen que dejar un poco de mezcla para tapar la parte de arriba. Aproximadamente dejé como 4 cucharadas grandes de la mezcla para poder tapar la parte de arriba. Y esto sí lo tienen que hacer con mucho cuidado y con mucha calma para que no se les vaya a mezclar las lentejas con el tofu. No queremos que eso pase. Entonces tómense su tiempo para taparlo bien bonito. Y una vez que ya lo tengan bien bonito por la parte de encima, ahora sí nos lo vamos a llevar al horno por 35 minutos. Y miren qué hermoso se ve. Pero todavía no terminamos. Todavía vamos a agarrar una de estas bandejitas. Yo la engrase un poco. También le puedes poner papel para hornear, lo que se te haga más fácil. Y lo vamos a voltear. Y una vez que ya lo tenemos volteado, vamos a agarrar una cucharada y media de vinagre balsámico. Y con una brochita lo voy a cubrir por todos lados. Y ya que está bien pincelado, al final le voy a agregar de este aceite de aguacate en aerosol. También por todos lados. Pero si tú no tienes aceite en aerosol, no te preocupes. Puedes mezclar el vinagre balsámico con un poco de aceite de oliva. El aceite que tú tengas. Esto lo queremos nada más para que caramelice. Y ahora vamos a bajar la temperatura del horno a 176 grados centígrados. Y nos lo vamos a llevar nuevamente de 30 a 35 minutos hasta que ya tenga una textura bien firme. Y ahora sí, después de este tiempo, lo saqué del horno, lo dejé enfriar y lo corté. Y les juro que lo tienen de verdad, de verdad que hacer. No tienen ni idea de qué delicia es esto, de verdad. Que era muy rico. Aparte de que se ve súper bonito. Y la textura está de locos. Está súper, 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 súper rico. Así que si quieren hacer un platillo de Navidad, ya saben con qué lucirse. Y yo pues, ¿qué les digo? Ya empecé desde ahorita con el recalentado. Esto no lo acompañé con un poco de espárragos. Y ese platillo que ven al lado, pronto se lo subiré. Y bueno amigos, espero les haya encantado el video. Y nos vemos en la próxima. Bye.